Capítulo 7. Iglesia y escuela sí, amigo mío, siempre ha sido así. Es decir, el gobierno y la ley han estado siempre al lado de sus amos. El rico y poderoso te ha engañado siempre con las frases la voluntad de Dios, ayudado por la iglesia y la escuela. ¿Pero debe esto permanecer siempre así? ¿Sí? Antaño, cuando la gente era esclava de cualquier tirano, un zar o otro autócrata, la iglesia, de cualquier religión y denominación, enseñaba que la esclavitud existía por la voluntad de Dios, que era buena y necesaria, que no podía ser de otro modo y que quien quiera que fuese contra ella y era contra la voluntad de Dios siendo un ateo, un hereje, un blasfemo y un pecador. La escuela enseñaba que esto estaba bien y era justo, que el tirano gobernaba por la gracia de Dios, que su autoridad era indiscutible y que había que servirlo y obedecerle. El pueblo lo creía y permanecía esclavo. Pero poco a poco surgieron hombres que se dieron cuenta de que la esclavitud estaba mal, que no era justo que un hombre tuviera sometido a todo un pueblo y fuera amo y señor de sus vidas y de su trabajo. Y fueron entre el pueblo y le contaron lo que habían pensado. Entonces, el gobierno del tirano se abalanzó sobre aquellos hombres. Fueron acusados de quebrantar las leyes del país, fueron llamados perturbadores de la paz pública, criminales y enemigos del pueblo. Fueron asesinados y la iglesia y la escuela dijeron que era correcto, que merecían la muerte por rebelarse contra la ley de Dios y del hombre. Y los esclavos lo creyeron. Pero la verdad no puede ser silenciada eternamente. Gradualmente iban siendo más y más las personas que se convencían de que los agitadores que habían sido asesinados tenían razón. Llegaron a comprender que la esclavitud era injusta y un mal para ellos. El número de los que así pensaban creció con el tiempo. El tirano elaboró cederas leyes para suprimirlos y su gobierno lo intentó todo para cortarles el paso y detener sus diabólicos designios. La iglesia y la escuela denunciaron a aquellos hombres. Fueron perseguidos, cazados como fieras y ejecutados por los procedimientos de aquellos tiempos. A veces, los ponían en una gran cruz y los clavaban allá o les cortaban la cabeza con un hacha. Otras veces eran ahorcados, quemados en la pira, descuartizados atados a caballos y descuartizados poco a poco. Y esto lo hizo la iglesia, la escuela, la ley y a menudo hasta el pueblo engañado. En los más variados países, en museos actuales puedes ver todavía los instrumentos de tortura y muerte que se emplearon para castigar a aquellos que trataron de decirle al pueblo la verdad. Pero a pesar de la tortura y de la muerte, a pesar de la ley y del gobierno, a pesar de la iglesia, de la escuela y de la prensa, la esclavitud fue al fin abolida, aunque la gente había insistido en que esto fue siempre así y debía permanecer así. Más tarde, en los días de la servidumbre, cuando los nobles gobernaban sobre el pueblo llano, la iglesia y la escuela se pusieron de nuevo del lado de los dirigentes y de los ricos. De nuevo aterrorizaron al pueblo con la cólera divina se osaba rebelarse y se negaba a obedecer a sus amos y gobernantes. De nuevo descargaron sus anatemas sobre las cabezas de los perturbadores y los herejes, que osaban desafiar la ley predicando el evangelio de una mayor libertad y bienestar. De nuevo aquellos enemigos del pueblo fueron perseguidos, acorralados y exterminados. Pero llegó el día en que la servidumbre fue abolida. La servidumbre dejó su sitio al capitalismo con su esclavitud al salario. De nuevo encuentras a la iglesia y a la escuela del lado del amo y el gobernante. De nuevo ramaron contra los herejes, los ateos que desean que las personas sean libres y felices. De nuevo la iglesia y la escuela predican la voluntad de Dios, el capitalismo es bueno y necesario, te dicen, vas de ser obediente a tus amos porque es la voluntad de Dios que haya ricos y pobres, y quien quiera que vaya contra esto es un inconformista, un pecador, un anarquista. Y así ves que todavía la iglesia y la escuela están con los amos y contra los esclavos, como en el pasado. Igual que el leopardo, pueden cambiar sus manchas, pero no su naturaleza. La iglesia y la escuela siguen alineándose con el rico contra el pobre, con el poderoso contra sus víctimas, con la ley y el orden contra la libertad y la justicia. Ahora, como antaño, enseñan al pueblo a respetar y a obedecer a sus amos. Cuando el tirano era un rey, la iglesia y la escuela enseñaron el respeto y la obediencia a la ley y el orden del rey. Cuando el rey es depuesto y se instituye la república, la iglesia y la escuela enseñan el respeto y la obediencia a la ley y el orden republicanos. Obedece. Este es el grito eterno de la iglesia y de la escuela, sin importarle lo vil que es el tirano ni lo opresiva que es la ley ni lo injusto que es el orden. Obedece. Porque si dejas de obedecer a la autoridad podrías empezar a pensar por ti mismo. Y esto sería muy peligroso para la ley y el orden y la mayor desgracia para la iglesia y la escuela. Porque entonces te encontrarías con que todo lo que te enseñaron era una mentira con el propósito de mantenerte esclavizado, en cuerpo y mente, de modo que continuases tranquilo, trabajando y sufriendo. Que despertases sería para la iglesia y la escuela la mayor calamidad, también para el amo gobernante. Pero si has llegado tan lejos conmigo. Si has comenzado a pensar por ti mismo. Si comprendes que el capitalismo te roba y que el gobierno con su ley y orden está allí para ayudarlo a hacerlo. Si concluyes que todas las instituciones religiosas y educacionales sirven solamente para engañarte y mantenerte esclavizado, entonces, podrías sentirte con razón ultrajado y gritar, ¿No hay justicia en el mundo?